Bandeando.fm 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 Un poco más de vino para todos ustedes Para la gente que siga de lado ¡Suélt! ¡Y sí! ¡Báil,áil! ¡Bandeando.fm! ¡Ritmo de vino! ¡Eso es! ¡Báil,áil! ¡Huélt! ¡Y sí! ¡Eail! ¡Eail! ¡Y sí! ¡Balga, wat la van, buia, dobaluchera! ¡Balga, beal, bye! ¡Balga, beal, bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Bandeando.fm!